Del 1 de julio al 9 de agosto el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden llevará a cabo un campamento multideporte. Este se desarrollará en dos quincenas en el Polideportivo Fred Galeana de lunes a viernes en horario de 17 a 21 horas. En él podrán participar los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Conciliando así la vida familiar y laboral, favoreciendo la convivencia entre los chavales de la mejor manera posible, como es la práctica y el fomento del deporte. Queremos resaltar que en esta ocasión hemos contado con una asociación local, la Asociación Deportiva Manchacam, de la que Sergio es su presidente y director del campus y que los monitores con que cuenta son también de la localidad. Su precio es, para todos los bolsillos, 60 euros, teniendo en cuenta que son tres semanas completas, del 1 del 7 al 19 y del 22 de julio al 9 de agosto. Y que se incluye una equipación completa y una excursión a Madrid aún por determinar. Durante estos días de convivencia los chavales podrán divertirse haciendo deporte y pasarlo bien aprendiendo valores como el juego en equipo y el compañerismo. Las distintas actividades se adaptarán a las edades de los participantes. Lo que sí, diferencia de otros años, pues que otros años era un campus de fútbol y lo único que llamaba más a los chicos. Y este año lo hemos querido hacer multideporte para que atraiga más un poquito a las chicas, para que se involucren también en el ámbito deportivo y para que convivan con otros chicos de otros colegios y de otras localidades también. Y, pues, principalmente las actividades de 5 a 7 de la tarde, pues serán las que, las actividades que menos, menos esfuerzo se hagan, por el tema de la exposición solar, pues el pádel o nos meteremos en un pabellón para hacer baloncesto, quimbal, deportes menos forzosos y luego a partir de las 7, cuando ya el sol un poquito ha caído, pues haremos fútbol, que es la actividad principal que nos reclaman los niños. Pero además habrá deportes de piscina y múltiples gincanas, actividades con las que se pretende potenciar la coordinación, habilidad, resistencia y la agilidad de los participantes. Todo ello con el objetivo de convertir el ocio y el tiempo libre de los pequeños en un instrumento para el enriquecimiento y el desarrollo personal. Gracias.